Bueno, fijar tarifas y revisar los contratos es una potestad que a partir de ayer tiene el Gobierno Autónomo de la Ciudad de Buenos Aires a raíz del traspaso del subterráneo y el premetro. Vamos al detalle. El traspaso de la red de subterráneos y premetro a la jurisdicción metropolitana implica la transferencia a la Ciudad de Buenos Aires de la fiscalización, el control y la potestad tarifaria del servicio. El acta acuerdo fue firmada en el Salón Escalabrino Ortiz del Ministerio de Economía por el Vicepresidente Amado Boudou, el Ministro de Planificación Federal, Julio De Vido y el Secretario de Transporte, Juan Pablo Schiavi, por parte de la Nación y por el Jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, junto a su Ministro de Hacienda, Néstor Grindetti en representación de la Ciudad. Hemos podido arribar a firmar un convenio sin chicanas, trabajando fuerte, trabajando en cosas concretas pero con velocidad y capacidad de ejecución. No se puede dejar que cuestiones como esta caigan en la diletancia y se vaya pasando un día al otro sino que hay que ponerse metas, ponerse objetivos, cumplirlos, lograrlos como ha sido esta firma del día de la fecha. Por supuesto, todo esto siempre apunta a que la gente viaje mejor, que los empleados se sientan bien, trabajen bien. A todos estamos pensando en tratar de generar una comunidad y un espacio en estos 90 días en los cuales podamos ir acomodándonos. El tema tarifa lo están estudiando, veremos ahora inflación de por medio que ha habido en todos estos años, no más subsidio, a ver cuál es la situación de equilibrio que tiene que tener el subte y cuando lo tengamos listo se lo informaremos. Con el traspaso, el Gobierno Nacional se compromete al pago del 50% de los subsidios por el término de un año, un monto total de 360 millones de pesos y al mismo tiempo se establece un plazo de 90 días para la formalización de las cuestiones administrativas correspondientes. La potestad tarifaria es quizá de las cosas más importantes que se han transferido hoy y facultan al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en caso de que lo quisiere a aumentar la tarifa. En caso, y lo vuelvo a repetir, de que la Ciudad de Buenos Aires, ya que tiene la potestad tarifaria a aumentar la tarifa, tal cual se ha dicho en algunos medios, el remanente, o sea, ese dinero que no se coloca tanto de la Nación como de la Ciudad, debe ser destinado a obras de infraestructura de la misma red de subterráneo que, como ustedes saben, tiene dos temas. Uno es crecer y otro mejorar. A dos años de cumplirse un siglo de la inauguración de la línea A en 1913, más de 1.600.000 pasajeros viajan diariamente por las seis líneas y el premetro que integran este sistema de transporte cuya concesión está a cargo de la empresa Metro Vías por cinco años más.